No es fácil, yo se lo estoy diciendo, no es fácil, no es fácil, ok, ok, escuchen eso. Ella preguntó, ¿qué tú tienes ahí? Y yo le contesté, una anaconga. Suso, entonces usted dice, machúcala, machúcala, machúcala anaconga. Ok, ok, ¿no? Oh, ¿y quién se sabe esta, la que dice? Ella quiere bailar. Es fácil, yo te lo estoy diciendo, DJ, que esta vaina se va a ir para la luna. Nosotros andamos en un flow 4K, alta definición. DJ, soltala ahí, soltala ahí. ¿Eh? ¿Me escucha esto? Ella preguntó, ¿qué tú tienes ahí? Y yo le contesté, una anaconga. Ella preguntó, ¿qué tú tienes ahí? Y yo le contesté, una anaconga. Tócalá, 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 tócalá. Tócalá, machúcala, machúcala, tócalá, tócalá, tócalá. DJ, pues nada, ¿está por ahí? Pues nada, ¿está por ahí? Tócalá, tócalá, tócalá. La segunda, ya sabes. Ok, es fácil. Ella pregunta, ¿qué tú tienes ahí? Y yo le contesté. Una anaconga. Tu mamá incutida de esta venta y ha llegado a la cara a los papas. Ya no es fácil. Dale, DJ. Policía. 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 Y los lobos. Ahí no hay sin nada. Ahí no hay sin nada, va sucio. Poli, poli, coco. Presión, presión, presión. Dale, presión, 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 presión. Dale, yo, aparatas. Uy, aparatas. Aparatas. Cha, cha, cha. Y yo, get it. Michelle, Michelle, mira, mira, Michelle. ¿Qué la imagina? Ok, ok, ok. Yo puedo con eso, yo estoy esperando a la torreña. Ey, topala, que te puede mandar. Ey, topala, que te puede mandar. Topala, que te puede mandar. Uy, topala, que te puede mandar. Ey, topala, que te puede mandar. Topala, que te puede mandar. Topala, topala. Topala, topala. Ey, es muy fácil esta manera. De esta vaina, es muy fácil. De esta vaina, es muy fácil. Brincando, brincando. De esta vaina, es muy fácil, vecino. De esta vaina, es muy fácil. Ey, vecino, venimos con tu mamá, te lo voy. Ahí, ¿sabes? Márales, lúmpiámela ahí. Lúmpiámela ahí. Ey, ahí, ven. Tiene el agua, que te lo mamá, te lo voy. Ok. Québrame la cintura, si puedes. Quedame la batera, si puedes. Quedame la batera, si puedes. Quedame la batera, si puedes. Yo no sé que viene de este pato, va a ir a tu papá. Quedame la cintura, si puedes. Quedame la batera, si puedes. Es susto, este vino es más peligroso Todo para adentro, todo para adentro Este botón me huele que la mamá va a ser abuela pronto Y a mi vecino, eso es Ey vecino, vecino Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Ok, 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 váganlo conmigo ¿Se escuchan eso? Ellos quieren bailar Ok, ponemos la última pista Ok, ponemos la última pista de la 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 pista de ayer al- avecatriz par Oh, auto, um Меняacam seems cool voy a bailar también